bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo probar mi motor de arranque fuera del carro el motor de arranque marcha o burro de arranque se encarga de impulsar al motor acoplando el bendix en el aro dentado del motor el bendix es este engrane o piñón está aquí entonces el motor de arranque funciona transformando la energía eléctrica en movimiento mecánico este piñón sale en su funcionamiento normal es salir en esta parte de aquí se acopla al aro dentado aquí viene y aquí viene el aro dentado entonces sale el bendix o piñón sale hasta acá se acopla al aro y gira lo que hace al girar es mover el aro dentado hasta que enciende el motor entonces su funcionamiento normal es de que este piñón lo debe de sacar hasta acá ese es el primer movimiento y el segundo es que lo hace girar entonces en su funcionamiento normal el el bendix sale y gira sale hasta acá y gira a un chingo de revoluciones por minuto entonces esa viene siendo su función básica el motor de arranque se compone de dos partes este junto es el motor de arranque y por separado esta pieza de arriba es el solenoide o automático esto de aquí solenoide o automático y esto de abajo es el motor entonces motor y automático o solenoide juntos motor de arranque ahora antes de hacer las pruebas deben de identificar las pruebas las las conexiones básicas aquí tenemos tres conexiones esta cada conexión tiene su nombre técnico pero aquí es electrónica automotriz desde cero entonces vamos a definirlas de las dos maneras a esta de aquí es la terminal de corriente directa de batería a esta terminal llega un cable directamente desde la batería hasta este tornillo de aquí entonces para nosotros basta con decir que esta es la terminal de corriente de batería pero también se le nombra terminal 30 a esta de aquí se le llama corriente aquí le llega la corriente del motor esta corriente pasa adentro del motor y lo hace funcionar hace que gire el bendix entonces esta de aquí toda aquí entonces terminal de corriente 3 entonces terminal de corriente de batería 2 de corriente del motor y terminal del switch de encendido corriente del switch de encendido entonces ahora si vamos a ver las pruebas bueno en la prueba número 1 ya conectamos bueno tenemos aquí dos cables anaranjado es positivo y negro es negativo agarramos donde es el negativo de la marcha el negativo se toma de chasis entonces toma tierra al momento de conectarse entonces por eso estamos poniendo la tierra en el cuerpo de la marcha el positivo ya lo tenemos conectado aquí a la terminal de corriente directa de batería a esta terminal es a la que va a ir ahí está conectada entonces enseguida lo que vamos a hacer es hacer un puente entre vamos a pasar la corriente de aquí a acá con este caiman todavía no lo tengo conectado a la batería para enseñarles como va a ser la prueba entonces ahí estamos pasando la corriente y la vamos a conectar aquí vamos a hacer un puente y si la batería digo si la batería si la marcha funciona acá debe de salir el bendix y girar sale el bendix y gira entonces vamos a hacer eso una vez que está aclarado esto ahí va vamos a hacer la conexión bueno ahí se vio ahí se vio que si está funcionando entonces ahora vamos a hacerlas individualmente en la prueba individual vamos a poner vamos a desconectamos de aquí el positivo y lo vamos a conectar directamente en la terminal de start de switch de encendido vamos a poner la tierra está a chasis de a chasis de la marcha y al momento de poner la corriente aquí debe de salir el bendix nada más debe de salir y ya sale y si sale quiere decir que el bendix si funciona y después vamos a poner la la corriente directa de batería aquí en el en el terminal de corriente del motor para que el nada más gire el motor si el motor funciona va a girar nada más sin salir y si el bendix si el si el automático funciona va al momento de poner la corriente aquí sale si no gira no sirve el motor esto de acá y tienes que reparar si no sale no sirve el solenoide automático y tienes que reparar eso es todo entonces vamos a acomodar esto esto está medio difícil porque se desacomoda esto a ver bueno entonces vamos a hacer la conexión que dijimos en el automático ahí va si funciona debe de salir ahí está el automático si funciona entonces ahora bueno dejes del oficio bueno ahora vamos a poner la terminal bueno la corriente positiva en este tornillo que es la corriente que llega al motor y debe de girar nada más no debe de salir al poner la corriente que es del motor debe de girar y con eso estaríamos concluyendo que la marcha si funciona entonces ahí va ahí está entonces con eso concluimos que si funciona la nuestra nuestra marcha por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video